Es hora de presentarle la sección del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. Hola, desde la gerencia del AES Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, queremos contarles que actualmente estamos trabajando en la implementación del Sistema Único de Acreditación en Salud, que está reglamentado por el Decreto 10.11 del 2006, el cual establece cuáles deben ser las condiciones que deben desarrollar las instituciones para prestar los servicios de salud a ustedes, nuestros usuarios. ¿En qué consiste la implementación de este sistema? Básicamente en que la institución comience a trabajar en la implementación de 160 estándares que tienen como pilar fundamental dos aspectos. El primero es la seguridad del paciente y el segundo es la atención humanizada. ¿Qué se espera obtener al final de la implementación de este proceso? Que el hospital preste más y mejores servicios de salud a usted, nuestros usuarios, a su familia y a la comunidad. Y adicionalmente que se mejoren los procesos institucionales del hospital. Durante estos tres años, los tulueños y los centros norte de Vallecaucanos han sido testigos del esfuerzo que viene haciendo esta institución. Ya hemos logrado algunos reconocimientos por Icontec en un sistema de gestión de la calidad, pero paralelo a este trabajo, venimos desarrollando la implementación, estrategias para implementar el Sistema Único de Acreditación, que nos permite dar alcance a los 160 estándares que exige la norma. Hemos diseñado una estrategia que nos permite trabajar desde diferentes brigadas conformadas por funcionarios de nuestro hospital, involucrando incluso a algunos usuarios y también a la Junta Directiva para que demos alcance a cada uno de esos estándares que exige la norma. En el mes de diciembre nos postularemos ante Icontec, esperando lograr esa aprobación en el Sistema Único de Acreditación. Recuerde que esto lo hacemos por ustedes, nuestros usuarios, porque en la S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, estamos volviendo a ser los mejores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!